¿Y qué pasó esa noche? ¿Esa noche? Pues nada, que me dijo que nos fuimos a un hotel. En ese hotel quería hacer cosas privadas y no... ¿Y cómo iba a estar embarazada de ti si no había pasado nada? Pues ella dice que fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío. ¿Pero una inyección de qué? Un espermatozoide mío. ¿Qué? Un espermatozoide mío. O sea que... Y no me lo creí, no me lo creí. A lo primero sí, pero... ¿Cómo que a lo primero sí? A lo primero me lo creí. Porque me dijo que le tocara la barriga, que notaba como que se movía algo y tal. Yo le toqué y digo, joder, sí que se mueve. María, digo yo, ¿te parece que se han precipitado? ¿Lo puedes decir, María, si ellos son conscientes? Ya, yo que sé. María. María, les vas a ayudar. María, esto es muy serio. María. María, gracias y suerte. Felicidades, digo yo, por ser abuela otra vez. En fin. Ya, por favor. Nuestro próximo invitado. Bea, buenas tardes. ¿Eres masajista? Masajista. ¿Qué tipo de masajes ofreces? Bueno, es masaje profesional, terminado con final feliz, masajerótico. Porque tú, durante la semana, ¿cómo eres? ¿Cómo vas? ¿Cómo vistes? ¿Normal? No, yo no voy a comprar el pan así, mi amor, no, para nada. Yo soy un chico, un hombre. Yo pregunto. Sí, yo me he trabisto y escondo mi auténtica piel, porque me doy cuenta de que de esta manera trabajo mucho más que como masajista hombre. Desde hace diez años, nuestro próximo invitado convive con espíritus que lo presionan, le hacen daño y lo aíslan del mundo exterior. Hoy quiere demostrar que no está loco. Vamos al tema del dolor, que te hacen daño, o sea, un daño físico. ¿Qué es lo que te hacen? Pues en el corazón, como si me la agarraran y te lo estrujaran, y luego la espalda por el dolor, las rodillas y los testículos, me lo mueven y me hacen cosas raras, como si se manifiestan en los huevos. ¿Vienes dispuesto a declararte a Alina? Sí. ¿Qué sientes por ella? Uy, pues mucho cariño, no sé, desde que la vi pues... ¿Te ha impactado? Me ha impactado mucho, sí. Sé que eres la mujer de mi vida, quiero que seas mi reina. ¿Te suena esta voz? Vamos a ver si le reconoces. Un aplauso para él. Alina, ¿conoces a este hombre? No. Alina, es tu admirador secreto. Ah, pues por eso no lo he conocido. Que me gustan mucho, que estoy enamorado de ti. ¿Pero usted quién es? ¿De qué? ¿Quién te puede hacer este regalo, Tijeritas? Pues yo pienso, yo José, es que tengo tantas amigas que ya te he dicho que... Samara, Samara, Noemi, Ana, Maricarmen... ¿Pero hay alguna que sea así más...? Pues más tierna y más. Yo ahora mismo no callo en quien puede ser, pero vaya, están tres, te he dicho... Te he dicho Samara, Samara, Lorena, Maricarmen o... La que te he dicho antes, que yo no me acuerdo de nombre. Te he dicho que hay tantas... Pues si no te acuerdas tú... ¿Para escribirte un libro? Tijeritas, no es ninguna de estas. ¡Un aplauso para ella! Tijeritas, ¿te la conoces? Tijeritas, ¿es Ine, es? ¿Ine? Pues mira ahí, a ver si aparecen esas caras. Es el primero, tiene 59 años y es vigilante de seguridad. Ahora, vamos a por el segundo. El otro, Juan, que tiene 53 años, es de Valencia y este es José Antonio, que tiene 42 años y es instalador de telecomunicaciones. ¿Sigues convencida de que el que menos te gusta es el número 2? No, no me gusta ninguno. ¿Hay alguno que todavía quiera intentar conquistarla o se os han quitado las ganas? Yo no. Yo no tampoco. Juan, Juan el del medio. El del medio. Juan, que tú no contestas. Yo sí la quiero conquistar. ¿Tú sí? Yo sí. Pero me parece, Felipa, nada, ni que salga aquí a irte hola. No, no. Ya no soy un gregling. Ya no soy un chungo. Ya no busco líos. Soy un hombre nuevo, con estilo, y te busco a ti. Nadie me ha gustado como tú. Te echo de menos, te necesito cerca. Que dice que nadie le ha gustado como tú. ¿Y qué hago yo? Ay, yo qué sé. Fuisteis novios, ¿no? ¿Novio? Manuel, nunca has estado con ninguna mujer. Eres virgen. Sí. Tienes 39 años. Sí. Solo has tenido una relación. Sí. Dices, porque me ha ido mal. Sí. Pero... No sé, ¿en qué sentido te ha ido mal? Se dejaba manipulado por las amigas. Se dejaba manipular por las amigas. Ella. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Ah, poco tiempo. Un día más o menos. Manuel, vamos a conocerte un poquito mejor. Porque tú estás aquí hoy porque vas a conocer o quieres conocer a una chica. Sí. ¿Quién es ella? Una que se llama Rosario, que es de Andújar de Jaén. ¿Os habéis visto en foto? Nunca. Rosario, ¿cuántos años tienes? 61 años. Rosario, te presento a Manolín. Me lo he imaginado, porque le di a la cara de la tierra. Pero, digamos, de... De Asturias, sí. ¿Qué te parece? Pues podemos quedar como amigos. ¿No te ha gustado? Yo no digo que no me guste. Yo digo que... ¿La quieres más joven? Sí, un poco, sí. No te pasa. No pasa, no te pasa, eh. Amelia. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. ¿Se te ha caído algo? No. Mujer, que aquí tienes a Daniel ¿Quieres decirle algo? Pero si tú eres la lanzada, ¿no? No sé, Daniel, dile tú algo a ver si reacciona No, nada, que está muy buena Ha sido Gigolo, que hace un año y medio más o menos lo dejó Pero que quiere hablar con Pilar Una amiga o una persona que conoció de forma casual hace poquito tiempo Con la que tú estableciste un pacto Tu tarifa de 300 euros a cambio de una relación Y que dices que te debe 250 euros Exactamente, gracias Es cierto y no es cierto Porque yo con él no llegué a acostarme Y entonces yo le pagaré, eso supuestamente, 250 euros Y se acuesta conmigo esta noche Yo me quedo flipado Pilar Sí, sí ¿Esta noche? Sí Antonio A mí no me mires Pues anda que a mí En la intimidad, ¿qué tal, Marcos? ¿Te da todo lo que necesitas? Porque eso es una parte importante de una relación Al principio sí, ahora últimamente este mes me tiene abandonado Lleva un mes que estoy detrás de él Y sé que ha dormido siempre De hecho a veces lo cojo en la cama durmiendo Y hago cositas José, vamos a ver Pero todos tampoco se enteran al día siguiente Se enteran porque a lo mejor no tienes calzoncillo puesto Por favor ¿Te gusta Valle? Sí Vale, menos mal Ya hemos llegado a ese punto Entonces, como te gusta, me imagino que sí Pero como persona, ¿eh? ¿Cómo te va a gustar, David? Hombre, me gusta más tú Pues yo esto del móvil y el chat como que no tengo ni idea Así que vamos a seguir No, no, si no por el móvil, chat Digo en persona Es un buen chaval Ramón, se deja llevar ¿Por quién? Pues por cualquiera que no sea su madre Yo no quiero que me siga a mí nada Yo quiero que le haga su vida y todo ¿Por su novia? Por su novia, no Por sus novias Porque por todas se pasa de igual ¿Cuántas tengo? No lo sé ¿Tengo una? No, no estás enamorado, me dijiste Ah, ¿no? Eso me dijiste hace dos días Me dijiste Y le digo, Ramón, ¿estás enamorado de ese chico? ¿Me dijiste, no? ¿No? No, eso me dijiste, David ¿Eso te dije yo a ti? Sí Ay, madre Eso me dijo Ramón, no sé si salgas con madre, pero con novio Yo no miento Que tuve las parrillas, las tuve que tener 24 horas metidas anti-grasa Cuando me diste a la casa, el horno tenía un pollo podrido de hace una semana, bonita ¿Se puede? ¡Vete, por favor, vete! Yo lo he querido hablar con vosotros más de una ocasión Y me han pedido que por favor no hablara con vosotros Yo quiero volver a tener vuestra amistad Si yo hablo contigo en otro lado, ¿hablarías tú conmigo? Ahora yo no puedo solucionar nada contigo Por favor, os lo pido Me arrodillo de nuevo para pediros el perdón Por favor, perdonadme Ya han salido, ya no... Ya ni eso Me sabe mal perder esta amistad Te di mi casa, Loli No, pero tú si estás con ella me lo dices, Juan Si no, si me habla contigo Pues ya está, dímelo Te ha dejado de querer porque no ha sabido valorar el hombre que tiene al lado Y él no ha sabido valorar la mujer que tiene Porque tú has tenido tendencia a tener... Y tú me la has quitado Tú me la has quitado Pero te has ido con ella Que yo estoy con ella Y lo que tú... Si te ha dicho ella Yo se he visto de la mano cuando me dé la gana Cuando me voy a su casa Cuando va a mi casa Se ha visto de la mano cogida y besando Lo está diciendo ella Si tú no lo sabes valorar Ahí lo tiene, ahí lo tiene ¿Estás acostando con ella o no? ¿Y si se está acostando conmigo? ¿Te importa timbuledo? Tú no tienes ni un papel ¿Estás acostando con ella? Alérgica a ti No, no eres alérgica a las mujeres Pero no eres alérgica a quitar maridos Ya que... Ah, te vas, te vas ¿Te vas? Ah, te vas ¿Y con ella? Pues dulce y raya ¿Quedas con ella? Bueno, pues vale Que te vaya bien en la vida Y a ti que te vaya bien bien Y a ti ¿Cuál es la última noticia que te han dado de Jesús? La última noticia hace mes y medio Que me dijo su hermana bienvenida Que se había quitado la vida Que se había ahorcado En la nave ¿Eh? En la nave Sí, 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 sí Su hermana bienvenida Surrealista ¿Eh? ¿Qué? Es que así Es que lo dijo así Pero no doy crédito Por Dios, Dolores ¿Qué? Que esto es muy surrealista ¿Tú todo esto te lo crees? Yo ni me lo creo Ni me lo dejo de creer Soy de aquella manera que no sé Pero es que fue Fue su hermana Fue su hermana de ella Que yo me parece que son las dos casi iguales O iguales Que se había ahorcado a Jesús Por muchos problemas que tenía Que se había ahorcado Y como yo le dije a mí ya ¿Qué? ¿A mí qué? Si no se quiere ahorcar Que te tirenlo a un tajo No te jodes Porque yo ya con Jesús Paso la historia Dolores Sería No, si es que es Parisa No, es que Es que es Parisa Discúlpame Pero es que No, no, es que es Parisa Si es Parisa Pero la mala leche Que tienen ellos Esas personas La mala leche Que interés tienen Verdad, verdad Que es Parisa Que me se ha rajado el pantalón Por el culo Me llamo Fernando Y estoy orgulloso De ser virgen Quiero conocer A una chica decente Que no haya estado Con un hombre Y por supuesto Que no sea ni heavy Ni rapera Ni tatuada Ni golfa Vamos Todo lo contrario De lo que es Mi hermana María Nuestro próximo invitado Cree que él Tiene su propio estilo Un aplauso para Adién ¿Y qué problema Tienen tus amigos Con tu forma de vestir? Eso mismo digo yo Sandra Pues no lo entiendo ¿Tú siempre vas así? Siempre Bueno, es que yo Trabajo de mariscador Y cuando salgo de trabajar Pues quedo con ellos Pero como vivo En el pueblo de al lado Me supone mucho trabajo Ir hasta mi casa Cambiarme Y volver para estar Ni menos de tiempo con ellos Así que lo que hago Que me quito el gorro Me quito las gafas Y me quedo con ellos Todo el tiempo Me encanta mi chancla Mi carzona Mi camisa Mi chalequito Y mi sombrero Esta es mi ropa de trabajo Y no la pienso cambiar Por nada del mundo Además Ustedes siempre vais Con vaqueritos A los Robin Williams De pitimini Con planchitas En los pelos Y barro Y no os digo nada Que sois unos pedazos de pío ¿Se cree que así Me ha llegado a algún lado? Pero tú te crees Que este hombre Con la edad que tenemos Puede seguir haciendo estas cosas Tú ya tienes una cosa Mira, uno ya tiene una edad Rápido que tenemos prisa Que lo que quería deciros Es que os he traído aquí Para que respetéis Mi forma de vestir Y que no la critiquéis mal Si no te puedes respetar Ni te puedes hacer nada Y yo seré un payaso Tienes que eliminar A una de ellas ¿A cuál eliminas? A Alba A Alba Pues Alba Lo siento Pasa a conocer a Chesco Adelante, adelante Pasa a conocer Bueno Ya la has conocido Yo creo que la vamos a dar Una oportunidad ¿No? Que te pueda conquistar Pues no sé Con las armas de mujer Que solemos utilizar Por ejemplo Con un baile exótico Sexy ¿Te parece? Muy bien A veces se enojan porque... Mentira ¿Sabes que eso, Renata? Es mentira lo que vas a decir Porque tú me has traicionado de verdad Que ya no sé si te llamas ni Renata Porque tú me hiciste creer Y tú lo sabes muy bien, ¿me puedo asentar? Sí, claro, pero... Pero él me hace perder los estribos Me hace perder los estribos, Manuel Me hace perder los estribos Porque cuando yo a ti te pedí que me ayudaras Manuel Solo te pedí que me escucharas Tú me diste la espalda y me dejaste con el problema Esto no lo hacen ni las ratas Manuel Pero si no ha abierto la boca la mujer, por Dios Manuel, dame un segundo Que Renata pobre no ha abierto ni la boca Cuando la necesitaba de verdad Para lo bueno ha estado Pero para lo malo no Y esto no se hace Y va, es que te lo digo en la casa Lo que pasa es que yo soy glamurosa Y a mí me gustaba cuando... No, tú no eres glamurosa Claro que eres glamurosa Tú eres glamurosa Porque tú has estado conmigo para la vida Ole, ole, ole y ole Para bailar Pero para los problemas Para los problemas Para los problemas Nuestras próximas invitadas Están dispuestas a contestar preguntas Ay Dios mío A dar explicaciones y a recuperar el tiempo percibido El tiempo perdido con la persona que las está buscando Si queréis os podéis ir Y si no... Manuela, venga Y yo le digo a ellos que están muertos para mí Y a partir de mañana... Manuela, gracias Y se los dos al carajo Poca vergüenza Poca vergüenza Esquerosa Esquerosa Una pena Francisco, Jesús Manuela Manuela Manuela, por favor Manza, llévatela, por favor Aquí está José Si lo sé, si lo sé Yo te he traído el plato Yo te he traído el plato Porque es bastante engaño Al plato y a la olla A la olla te he traído también Porque es mucho engaño ¿Pues lo que te digo? Dime Que al traerme aquí ya No me da igual Se he traído Toda la amistad se he perdido La poca amistad que había Pero me da lo mismo Y te queda ahí Pues ya está ¿Qué traes en la mano? Dos películas ¿Dos películas? ¿De dibujos animados? Sí Sí Eróticas, ¿no, Juan? Eróticas Eróticas, ¿no, Juan? Eróticas Bueno Tú hoy quieres hablar muy seriamente con... Sí, quiero hablar muy seriamente, sí Por supuesto Que no quiero saber nada de ella Porque es una hiproqueta Es una hiproqueta Es muy mala persona No me va a meter en problemas Ni me va a poner en ridículo delante de nadie Porque yo, gracias a Dios Hoy nadie me tiene que hacer con el dedo así Sí Pero ahora ella Que me diga ¿Quién la calumnió? ¿Quién la ha traicionado? ¿Y quién la ha puesto en ridículo? Que me lo diga Si tú crees tanto en Dios Tranquilidad Si tanto cree en Dios Y tanto cree Y siquiera su marido Si es verdad que la quiere Porque ella viene coccionada de sus primas Dolores Porque yo he sido muy joven Y he dormido en su cama Y me he acostado con ella Y ella viene coccionada de sus primas Pero cuando vaya a tome yo eso Iré a hablar con tu prima Eso te lo juro por lo más agradable Y si te digo una cosa Que si es mentira Dolores Por favor no Siéntate y cálmate Dolores Siéntate y cálmate por favor No me ha gustado creer Y mía Está la mía Metida Mira para allá Mamá me dirá sorpresa A ver Me cago en la pared Que la trajo la mía ¿Seguro? Mía Queda empatica Y te veo todos los días Te veo Un aplauso para María María casi Casi lo consigues Era en el azul Pero bueno mujer Quédate ahí A ver si lo conocemos Te puede separar un poco De Ana María Que no tiene nada que Dime María buenas tardes Buenas tardes María Que te separes un poco De Ana María Por Dios ¿Eh? Oye ¿Para dónde? María Que te sientes en el azul Ya Estamos de ventada Ahí Toma Antonio Ponme lobo Venga No te tengo que dar un beso Si no me matan O dos Ponte de pie Espera Vamos a ver Pero ahora yo no soy tan alta Como tú Hombre Así Ay que bien A ver ¿Ves algo? A ver ven Aquí aquí Ponte aquí Tú así Antonio Tú así Y ponemos aquí a tu candidata Tú quieta Tienes enfrente Tienes enfrente a una mujer ¿Vale? Sí Y ahora Ella te va a tocar O tú la tocas a ella Con cuidadito Con cariño Como tú buscas ¿Vale? Sí A ver qué te parece Venga Antonio ¿Quién toca primero? ¿Ella o yo? Como queráis Uy las manos las tienes muy suavecitas Uy te sopla el oído Uy 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 Una vez se llama Judith Quítate la antifaz Antonio Que aquí tienes a Judith Hombre Yo soy sabio Quítate la antifaz